Bueno, vamos a empezar, iniciamos Y bueno pues esta grabación se llama la cumbia ¿La cumbia de qué compadre? De mi tierra, vámonos Cumbia de mi tierra Aquí en casa los gallos Cumbia de mi tierra Venimos a reportar las noches Del sabor lisa vamos a pasar el chito de Manucan Su amor Vicky Tejeda Del famoso delito del barrio de Jesús El Saya Cael Todos los judas de Momoxpan Raide Los rudos, los rudos, los rudos Lo dice el poblano Y los infieles 82 Siembra con el Miguelón Salud FC para el Chato, para el Pocoyo El Mayo y el Piojo Para el Cepillo Venga su lucha hacia para toda la banda de la Robyhood Para el Inés de Poniente Salud Braconchito ¿Qué pasó? Venga su Braconchito de Tornacusla Para maniáticos El Stroker Viene Jesús Vera Ahora sí que estamos de vacaciones todo el mundo Ahora sí que estamos en la Plaza de los Gallos Gracias un saludo fregón Dice para todos los chavitos Acaboy Para dice Roquicia Brunsa Oye Chuchito para el Stroker Ribut Un saludo La Condor Matías Dale que es sabor Dale que es sabor Estamos aquí en la Plaza de los Gallos Échale bonito Dice un saludo para todos los borrachitos forever Para el Stroker Vimos esos maniáticos presentes Para mi compadre Ulir Reyes Véngase compadre, véngase Échale sabor La música y el sabor de Uriel Reyes Para el Pocoyo, el Maya y el Piojo El Cepillo, el Malo y el Palomo Algo azul, el Vigo, el Piloto Toda la Banda, Robin Hood 46 Poniente Siempre con Celación 82 Para humildes y sencillos de corazón Siempre con el Inequilibrio Suena Samurai Ya llegó la inalcanzable banda que rifa El famoso Simix Peco y Chico Láser, Mari Muñoz Ahora las niñas del barrio Marifer Niña Van Esma Araceli Niña de Cuidado, Carmelita Ramos Niñas de Grisal, Algo C Peluchas de Petzala Échale javiercito barbolla Y sonido más, más, Musterball Al grito de garra El Internacional No, no, no Suave Conducción de Pazque Siempre los mejores eventos David Esta noche Para su santo padre Para su hermano Toda su diseguida familia Siempre en Musterball Suena Musterball Suena Musterball Suena Musterball Toda la gente del Gabacho Para mi compañero Pite Para mi hija Omar Para Sergio Esta noche para Sergio Estrada Mister Rubato La gente de la Toluca Mister Rubato Esta noche para Braya Para el Panda El Roger Todos carrolleros de la Rusia Semana de Tentación Toda la gente de los Azcapos Chupandra Puebla Esta noche carrolleros También los aniversarios Échale Javiercito Échale Javiercito Barbosa No, no, no Mira que bonito Oye que chulo es Lo nunca te has visto Chuchito Vera Consenación 82 Miguel Martínez Alfredo Vélez Javier Barbosa Toda la banda solidaria En Puebla Muchas gracias Conducciones Vázquez Ahora Súbele papá Súbele papá Caen los casi Hermosa Anaís Hermosa Anaís Sí señor Se da siempre javiercito Bumbia Para mis vecinos forever Carlita Mirelli Compártenos Carlita Bumbia de mi tierra Colombia Sonido Manhattan Van a Liz García Lula Manzalocos López de su final Llamitos enigmáticos Cuidado Alejandrito Y los pobres K5 Toluca El abuelo Dos amores Baila Pequeña Gala Súbele Viene Miguel Martínez Sonido Samurai Vamos a bailar Inalcanzable La banda que rifa Marifer Niña Fantasma Hoy Venga el saludo especial Para la banda Tarzán de Quetzalapa Para Ecos Magnéticos De Zamaltazar Vicky Dejeda Lalo del Barrio de Jesús Vale Chito Los Rebeldes De Zamalucas Para Caer Todos los yudas De Pomostro En Poblano Infieles 82 Para La Noche Del Sabor El Diablito Del Barrio de Jesús Allá en Ciudad Cerdán El Yogur Vale Pocoyo Venga La banda de la 46 Para Robin Hood La cuña de mi tierra Saludos especial Para mi hermosa Carlita Mirelli Ya está presente Para Javi Saludos especial Para Cochito Tonacuzla Saludos para ellos Ahí va La cumbia de mi tierra Viene Jesús Vera La cumbia de mi tierra Vale para Pati Monroy El Salud del Puro Corazón Para la familia Pazque Luchito Vera Vale caballeros Gensi La voz de ahí Brimos Pazque Venga en este programa Toda la banda Gracias por acompañarnos Por sintonizarnos Aquí en la Plaza de los Caños Quédate en tu casa Vamos a bailar bonito Vamos a bailar bonito Échale el sabor Para Mickey Ray Para mi sanita Oye que sabor Para el churro Para la morena de fuego Víctor Silupita como siempre Oye que sabor Uriel Reyes Uriel Reyes Mi compadre La música de alto nivel No se irá La música y el sabor De El Reyes Roquerita Sorebra La hermosa Chibi A José Rojas Toda la banda De Guadalupe Vaya Vaya que sabor Baile con sabor Ana la niña del barrio Gallego El Bocer Fantasma Sorever Toda la banda de Santo Domingo Coyacar El Reyes Gracias a los gallos Producciones Vasquez Sonido Manjata En esa noche La banda de Teguacán Sonideros Ultra Plus Ebu Manija Neños Pobres T5 Camisajado Toda la banda Más Más Máserball Amanza Locos Capitos Enigmáticos Vaya que sabor Bien 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 El Bredito Vélez Más Más Máserball Bien Bien Buenas Tardes Buenas Tardes Máserball Miguel Martínez Jesús Vela Oriel Reyes Esta noche Javier Barbosa Sonido Manjata Para los Pequeños Lanky La misma Jalada Toda la banda De Tordusa Esta noche Solo para el Pichón Todos los chicos Patria Para mis hermanos Leiter Todos malaventurados Chicos Gasper Tocha de la Bando Con Titán presente Paletón y Los Gabachos Todo llegó Altecumbia Y dice Para Anita Salazar Esta noche Va para José Largar Para Chavitos Enigmáticos Siempre Máserball Toda la banda Dicta Va para Estrellita Agüera Niña Lucas Y Majateras Y dice Para los famosos Chicasgas Siempre haciendo reír Al Chuchito Y sigue Va para Chicas Esta noche llegó mi hermano Armandito Sonido Más, más, más Una vez hermano Entra hermano Que venga Tranquil, tranquil, tranquil Barrio Ya estamos aquí Por supuesto Va para Estrellita La banda Que se encuentra En casita Sí señor La gente que está Desguardándose De esta pandemia Buenas tardes A todos Que no nos protegan Pero nos bendiga Si señor Por supuesto Hoy A través De esta Ocasión Esta transmisión En todo color Para toda la gente Que produjeron Vázquez Ahí está vigente De El canalito El Tío Señor La casa De banda Que rifa El famoso Osmix El Tío Chicos Láser Para Mair Inmunos Para la niña De El Barrio Carifer La niña Fantasma Araceli La niña De Cuidado Sí señor Cartelita Niña Crisal Para José Peluche Gente de Pensada Presente Soy Para el Más Más Ahora ya Hacen filmaciones Sí señor Órale Hoy Producciones Vázquez Presenta para ti En esta tarde Pese señor Con ustedes Ahí está Soy la más gata Mi compadre Esta noche Bien a bonito Vamos a bailar Vamos a gozar Un francatero Bien a motivar Por la mano arriba Vamos a gritar Güepa 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 Sale Súbete bonito Para los sonidosos Ale rica Quinean los sonidos latinos Se ven Y los destroyen Güepa El famoso Zebra Lola GDX Yantipo Presente Pumbia Pumbia de mi tierra Vamos a bailar Niño Swiss Y niña suena latino Se ven Para Diego y Alicia Montiel Va la chinta majadera Para la chapanita Tepis Va la chinita majadera La banda Sí señor Viene Miguel Martínez ¡Lonita Semunay! Gracias Javiercito ¡Bien! 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 Saludos al PC para Fantasma Forever Para Niñas Manjatera La Niña Fantasma Venga, para mi comadre, la Dama de Negro Y el pequeño Ian Zahin Un saludo Venga, saludos al PC para estos magnéticos Saludos especial Para Mirillo en Ledwin Millos Locos A Jenny Hidalgo En Caxuzzi Saludos especial para el Pocoyo Y la banda de la 46 Para Robin Hood Hoy presente ¡Ajá! Viene Luqui en Starter Vamos a bailar bonito, güey Vamos a bailar bonito, güey Güey, güey, güey Viene para la banda Aquí en la plaza Los Gallos Para Paripel La Niña Fantasma Dice Un saludo, dice Para la gente De Brooklyn Un saludo Siempre para siempre Sí Para Ramachuto Sí, a huevo Sí Un saludo Como siempre Para siempre Caballeros Green Sin Luqui Star Y mi compradio Un riel Venga, Gabriel Reyes Concelación ¡Aboros! Échale sabor Dice Diseño Diceño Ya se va 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 Venga esta noche Para el yobas Un pañático Para el boleto de la banda Neños pobres Capitos enigmáticos Venga la banda Toda la banda de alto nivel Siempre con Núñez Rey Ya se va Venga esta noche Más, más, más Ya se va Ya se va, ya se va Ya se va No, no, no Escucha La hermosa Marifer La grandota, la más grandota Y sigue Esta noche Para Torzante Quetzalapa Siempre más de hoy Va para mi hermosa La hermosa Marisol Siempre contigo Toda la gente de Soya Capitos enigmáticos Va para Lili Torres Esta noche para Para Plebede Toda la gente de Puebla Por los sonidos Siempre consigo Máser Boy En Cobra Toda la unión se desee Escucha Para la familia Máser Boy Allá en casita Es verdad Este asubato De Dios Pero que unión son Este asubato Debe Producciones Máser Como siempre En los mejores eventos Para Don Eliseo Toda su apreciable familia Toda la gente adicta Aferrada Con Luca Clascada Viviendo Pachuca Ya se va Ya se va Ya se va Ahí ya se fue Continuamos hoy